Hola que tal, muy buenas tardes, que gusto me da saludarle como cada vez que tenemos la ocasión y ya saben los radares de la opinión de Yucatán han sido puestos a funcionar y están rastreando todo aquello que puede ser nota y que a esta hora conviene conocer antes que los demás hagan algo por ellas y estoy aquí acompañado de Gilmer Peraza, que gusto verte Gilmer Mucho gusto Fernando, buenos días, buenas tardes a todos, aquí encantado de estar contigo Igualmente y aquí a mi derecha pues está el gran jefe, David Heredia Muchas gracias Fernando, aquí en el comentario del día Lo escucharemos en un momento Bueno pues vamos a dar paso primero porque así debe ser a lo que acontece en nuestro terruño y usted le está esperando saber Hoy lunes 27 de julio tenemos las siguientes notas que le puedan interesar Son las noticias de mañana, hoy Una empresa de Mérida genera electricidad con novedoso sistema Yucatán luce su folclore en Zacatecas Confiesa en Querétaro su crimen presunto asesino detenido en Mérida Mujeres de Canacín concluyen curso de autoempleo Apoya a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a empresas para reducir accidentes y enfermedades Cobran auge en la entidad cortometrajes sobre indigenismo y medio ambiente Y la primera nota es muy interesante Fernando, miren nada más Una empresa que tiene su base en Mérida, Yucatán Rescató la antigua sabiduría griega del filósofo Arquímedes Para generar electricidad a partir de la ley de empuje hidrostático y tuvo éxito De acuerdo con una nota de la agencia ID que circula por internet Este conocimiento lo aplica la firma GammaCat En una planta de energía limpia denominada Kinetic Power Plant La cual produce al día 115 kWh Suficiente para abastecer de electricidad a una serie de 10 casas de mediano tamaño Oficinas o pequeñas comunidades rurales sin la necesidad de instalar infraestructura eléctrica La empresa aprovecha el también llamado principio de Arquímedes Para generar energía cinética y convertirla en eléctrica De acuerdo con la ley todo el cuerpo sumergido en agua experimenta una fuerza ascendente llamada empuje Y esto hace mover un engrane Y cuando Arquímedes la descubre cuenta la historia que sale de la tina gritando Eureka, Eureka, lo encontré Nada más clima como de otro trapo Así es No, estos ya son más recatados, son vestidos Sí, claro Bueno, Yucatán luce su folclore en Zacatecas Yucatán es uno de los estados invitados a la edición 20 del Festival Zacatecas del Folclore Internacional Gustavo Baquera Contreras Que el pasado fin de semana en medio de una gran fiesta nacional, internacional y local Fue inaugurado por el gobernador zacatecano Miguel Alonso Reyes Esta es la fiesta que hermana el folclore zacatecano con el de los pueblos del mundo Manifestado al mandatario ante miles de personas que abarrotaron la plaza Miguel Ausa Confiesen que Herétaro su crimen presunto asesino detenido en Mérida Edwin Manuel A.D. fue detenido en el centro de Mérida Luego de que discutía y acusaba a una mujer Ya confesó ante la autoridad ministerial de la ciudad de Querétaro La forma en que asesinó a una mujer en esa ciudad Delito por el cual era buscado Como dieron a conocer los medios de prensa locales Este señor fue detenido casi al mediodía en la calle 57 Entre 58 y 60 y cerca del centro Por agentes de la policía municipal de Mérida Luego de que una mujer reportó que el sujeto la estaba molestando e insultando Por lo que fue detenido y trasladado a la cárcel municipal por disturbio en la vía pública Es decir, es un tipo que se inclina por maltratar a las mujeres Un angelito En Querétaro mató a una mujer Discutió con ella en su casa La asfixió La asfixió Y la ató a un colchón Y vino para acá Pero acá lo detuvieron Pues ahí se lo encargo al maestro ahorita Pues bueno Mira, mujeres de Canacín concluyen curso de autoempleo Como parte de la estrategia para impulsar el desarrollo laboral de las y los yucatecos Esto de las y los ya es parte del discurso La Secretaría del Trabajo y Prevención Social A través del Servicio Nacional de Empleo Yucatán Impartió un curso de capacitación para el autoempleo En la especialidad de vitrales artesanales A un grupo de mujeres de este municipio En las instalaciones del Centro Comunitario de la Unión de Colones En horario de 14 a 20 horas Las 25 integrantes del taller En su mayoría amas de casa Recibieron preparación de la instructora Irene Lisiaga Rodríguez Y otra nota también Sobre cuestiones relativas al empleo Tan innecesario y tan indispensable Dice que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Informó que impulsa entre las empresas del país Y el Programa de Autogesión en Seguridad y Salud en el Trabajo A fin de reducir y prevenir los accidentes y enfermedades En los centros laborales Promueve que las empresas instalen y operen sistemas de administración En seguridad y salud en el trabajo Para el cumplimiento de la reglamentación vigente en la materia Con base en estándares nacionales e internacionales A fin de contar con centros laborales, seguros e higiénicos Lo que tenemos por ahora, Fernando Bueno, pues vamos a ver lo que ha sucedido en el ámbito nacional Y hoy me tocaron puros personajes Medios oscuros La primera de ellas Pide la dirigencia nacional Del PAN Al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Que aclare la información Sobre una supuesta investigación en su contra Por un presunto lavado de dinero Es el que en su rachito Tiene ahí una presa Una presita para el agua de su piscina Y andaba hostigando al servicio de su casa Que porque le robaron una laptop Pues pobre, le debe de hacer falta Esto se dio luego de que se diera a conocer Que autoridades estadounidenses Se sumaron a la investigación Que lleva la PGR Contra el mandatario Sonorense En todos lados se puede cenar Va a ser la corrupción Y la prepotencia No son patrimonio de un solo partido Así es Definitivamente que no Otro personaje de esos lindos Del quehacer nacional La maestra Elba Esther Gordillo El abogado de la ex lideresa del CENTE Elba Esther Gordillo Morales En este caso el abogado Marco Antonio del Toro Anuncia que prepara la documentación necesaria Para llevar a instancias internacionales El caso de la maestra Esto ante diversas Así cree él Irregularidades en el juicio En su contra Agrega que espera poder darle Una apertura pública al caso En donde probablemente Incluso Abran una página De internet Ah, que era interesante eso ¿Cómo será? Llevarlo a instancias internacionales ¿Agredió a los derechos internacionales? No, pero ya sabes Que cuando uno está tras las rejas Con tal de salir Se hace hasta lo imposible Leña de algo caído Y hay que recordar Que así como existe el negro Existe el blanco Entonces si vamos a poner la página Estamos de acuerdo Pero ojalá ahí esté Todo tal cual Para que los ciudadanos Tengan una opinión Bastante apegada a la realidad Tampoco Tratemos de ser jueces Bien, pues otra entidad Otra entidad Hablamos del centro Ahora vamos a la CENTE Maestros de la sección 22 De la Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación Marchan contra la reestructuración Del Instituto Estatal Educación Pública De Oaxaca Y la Reforma Educativa Claro, les quitaron Sus poderes Mucho dinero Plenipotenciarios Y mucho dinero Y mucho dinero Desde luego Encabezados por su dirigente Rubén Núñez Y acompañados por organizaciones Como el Frente Popular Revolucionario La Organización Para la Defensa De los Presos Políticos El Consejo Indígena Popular Y Normalistas Los maestros Protestan En las calles De Oaxaca A la Marcha Se han sumado Docentes De 26 estados Siendo Michoacán Chiapas Guerrero Y el Distrito Federal Los que cuentan Con el mayor número De contingentes Que apoyan A la CENTE Y a la sociedad ¿Quién? Fraude a Banobras La Procuraduría General De la República Cumplimentó Una orden De detención En contra De José Antonio Álvarez Del Castillo Gómez Quien defraudó A Banobras Por más de 91 millones De dólares Poquito Se detalla Que el dinero Sería usado Presuntamente Para equipo De perforación De pozos Petroleros Terrestres Por lo que Enfrenta Los cargos De perjuicio Patrimonial Y asociación Delictuosa El Estado 32 Diputados electos Del PRD Presentaron La agenda Que impulsarán En la Asamblea Legislativa Del Distrito Federal La cual incluye Insistir En que se reconozca A la Ciudad de México Como el Estado Número 32 Los asambleístas Afirmaron Que la agenda Busca que esta ciudad Siga siendo Incluyente Respetuosa De los derechos humanos Y su protección A grupos vulnerables Los del Verde Ecologista En Chiapas Vamos a ver Que hacen ellos La coalición PRI Partido Verde Panal Y Chiapas Unidos Logró el triunfo En Tuxtla Gutiérrez Chiapas Con una dirigencia No diferencia De votos Muy cerrada Con el Partido Acción Nacional En cifras extraoficiales El exdiputado local Fernando Castellanos Aventajaría Con 795 votos De un total De 164.594 sufragios No caerán En el supuesto De que si No es mayor Que el 1% De la diferencia Puedan pedir La reposición Del proceso ¿Cuál sería la pena La consulta? Habría que checarlo Es posible Interesante Luego de que Castellanos Recibió la constancia De mayoría De manos de funcionarios Del consejo municipal electoral Se prevé que inicien Las impugnaciones Ahí están Correspondientes Y se tomen acciones Hacen más tiempo El 15% Esto lo aseguró De insumos intermedios De insumos intermedios Del extranjero Así como La de los alimentos Expuso En un comunicado El dirigente Ante ello Es necesario Que el gobierno Implemente Una estrategia Integral Para fortalecer El mercado interno Del país Crear incentivos Que detonen La reindustrialización De los sectores Estratégicos Como el automotriz El aeroespacial Y el energético Además Debe canalizarse De manera correcta Y responsable Al diseño Del paquete Presupuestal 2016 Aquel que han Anunciado Un bombo Y platillo Que será El presupuesto Base cero Y pensar En estímulos A la industria Con base En la expectativa Creada Por el próximo Aumento De las tasas De interés En los Estados Unidos Aguas El bocillo Familiar Como vemos El tema De la economía Depauperada No solo inquieta A los poderosos Económicamente Hablando Desde luego Este chillido Proviene De lo más profundo De la sociedad Mexicana El pueblo Pero Quienes administran Esa economía Están pensando En los parámetros Y sus evaluaciones Sin tomar En cuenta Las consecuencias Que origina La pobreza Extrema Aquellos parias Que nacieron En la mayor De las desgracias Y que no han Conocido más Que miserias Y enfrentan Las dificultades Como puedan Y hasta Se ven Orillados A delinquir O admitir Ser carne De cañón Dentro del Crimen organizado Exponiendo Sus vidas Y el llanto Del núcleo Familiar Así Todos perdemos Nadie gana Y la sociedad Entra en crisis Sin poder Parar Esa cabalgata De los Jinetes Apocalípticos ¿Hasta cuándo? Este es el comentario De este noticiero Esa es la diferencia Entre la macroeconomía Y la microeconomía Las cifras Que se ven Desde la altura De los puestos Gubernamentales Y políticos Contrastadas Con lo que Sufren todos los días Las clases más fregadas Del país Fernando ¿Alguna Nuestras clases De economía Querido Ginder David Creo que las tomamos Cuando acompañamos A la señora Al supermercado Y tú ves Que lo que compras O lo reduces O cada día Pagas más Y pues en la calle Uno no gana más Todos los días Estamos luchando Por mantenernos A ratos Damos un resbalón Y cuando el viento sopla Subimos tantito Pero no nos alejamos De esa línea media Donde estamos Muchos entrampados Y ni quejarse Es bueno Porque hay muchos Que están de plano Pero además Además la advertencia El aumento De las tasas De interés En Estados Unidos Con un solo punto Que eleven En Estados Unidos A nosotros Nos aniquila Totalmente Es más Volvemos a repagar La deuda histórica Acuérdense Porque es tanto Lo que se debe En el exterior Que necesitaríamos No sé Hacer otro México Completo Para poder Pagar esas Esas deudas Y eso es lo que Nos tiene atados Y eso es lo que Dice este comentario Esto es lo que Se acuerda En esto Y las familias Son las que siguen Nacieron en la pobreza Y van a morir En la pobreza Y se lo darán A sus hijos La palabra crisis La aprendí Desde que nací Creo que fue La primera Que aprendí Tal vez Bueno pues Esto es Nuestro radar En lo informativo Local En lo alternativo Nacional Los comentarios Que nos merece La situación Del país En este caso La economía Que aprieta Cada vez más Ojalá Ojalá Alguien Pueda ayudarnos Bien Pues desde estas Espaciosas instalaciones De la opinión De Yucatán Ha sido un gusto Saludarle Mañana estaremos En contacto A la misma hora Ginder Peraza David Heredia Y un servidor Fernando Río Buenas tardes Buenas tardes